...pasada frente a todos ustedes. Ahí los tenemos, en el invertido del looping. Tras la recogida, comenzarán su viraje a la izquierda para realizar una pasada, volviendo a esta formación, la formación urbana. Además de por el comandante Alonso, que es el líder de la patrulla, el Águila 1, el Rembo está formado por el capitán Ferrer, el comandante Piquer y el capitán Pardo. Estos últimos, el comandante Piquer y el capitán Pardo, están llevando a cabo su primera temporada como titulares.